¿Por qué? ¿Por quién apostar? Eso está dirigido por espafadores de oficio, ¿entiendes? Toda esa oposición maniática de lo electoral y el tema nuestro es político, efectivamente, pero no es electoral. No es electoral porque el sistema electoral es hipercorrupto y es, digamos, endosado al chavismo y a su capacidad de engañar a todo el país para presentarse como solución legal a todos los problemas. Esto, una situación como a la que hemos llegado, no tiene soluciones institucionales normales. Esto pasa por crisis que van a tomar la forma de caos y de quiebras institucionales y de insurgencia de fuerzas civiles y militares, de apuestas de liderazgos militares que van a tratar de encabezar insurgencias más o menos de concierto apoyo y boicot o apoyo de civiles y de partidos, cada uno con su aventura en la cabeza buscando liderar a nombre de fulano de tal o fulana de tal la cabeza de esa insurrección civil o militar. De manera que uno solo puede esperar que sucedan y, si sucede, saludar que haya una insurgencia con capacidad para sustituir a este perraje en el gobierno. Esta gente puede colapsar como régimen cualquier semana, cualquier mes de esto. Y lo que hay es que estar atento para no dejarse embaucar por personajes de siniestra historia conocida ya. Pero incluso hasta eso es inevitable. El que haya alguno, algún celesti por allí que agarre el corozo y se asuma como presidente, no es que haya que apoyarlo, pero habrá que esperar cuáles son las ejecutorias que realiza para ver entonces cómo nos corresponde actuar. Por lo pronto nosotros seguimos organizándonos para eventualmente ser parte de las soluciones. Y si no nos quieren, bueno, se lo pierden. Especialmente esperaremos mejores ocasiones. No hay en nuestro caso ninguna aspiración a cualquier poder como fuente de enriquecimiento o de notoriedad o de aspiración de poder político. Nosotros estamos dispuestos a jugar un rol a fondo, al lado de una solución de fondo para Venezuela. Y esas soluciones de fondo pasan por la reconstrucción del Estado y por el trastocamiento de todas las direcciones civiles y militares que se necesiten para procrear, para proveer al país, para generarle a Venezuela una nueva situación, un nuevo liderazgo, un nuevo sistema monetario, un nuevo sistema bancario, un nuevo sistema de circulación general de mercancía y de libertades personales, una nueva inserción en la política y en la economía mundial, a fondo produciendo ese cambio drástico de opciones históricas. Venezuela está agonizando de la mano de estos agonizadores de oficio que son este gobierno y esta oposición de miserables. Ahora, ¿qué es lo que viene? Sinceramente, amigo, no sé, no sé. Yo no soy brujo ni creo que ninguno acá tenga esa capacidad. Sencillamente vamos a ver cómo viene. La conquista. Un país no muere. Los países, las sociedades no mueren, amigo. Las sociedades dan batallas por la sobrevivencia mucho antes de que uno por fin pierda las esperanzas. Yo no las he perdido nunca porque confío plenamente en que esto, o producto de una situación mundial internacional, o producto del país vecino, o producto de un agotamiento acelerado de las capacidades de esa piltrafa de gobierno, bueno, sencillamente alumbre para una nueva situación de colapso tal que nos obligue a repensar el país y a reconstruir sus instituciones, su economía y su sistema de libertades, que es lo que aspiramos todos. Pero no hay soluciones tradicionales para un país que fue destruido, mi amigo. Por eso yo no creo ni en las opciones electorales de nadie, ni en ningún grupo, ni en ninguna persona, ni las capacidades de no sé quién para reagrupar nada. Tiene primero que aparecer visiblemente el derrumbe de toda esta vaina. Una vez que veamos que se está derrumbando todo, entonces será fácil comprender cuál es el programa de cada quien y qué es lo que propone cada quien. Y nosotros vamos a estar en medio de esa marahonda, en medio de todo ese desquiciamiento general, proponiendo las soluciones que nos parezcan viables, pertinentes o necesarias.